9 de la mañana, 14 minutos, casi 14 minutos, estábamos con 9 grados, 9 décimas de temperatura una jornada esa posible, ya les he dicho desde que comenzamos el programa a las 7 de la mañana y también les había adelantado que la invitada de hoy para ir conociendo al ser humano más allá de la candidata, que también de política algo vamos a hablar, es Mariela Anca una convecina que ya está en el estudio bienvenida, te vamos a convocar así te pueden escuchar con mayor atención bueno, vos venís de una familia muy numerosa, muy tradicional y muy numerosa bueno, con todos esos votos ya entrás segura bueno, sí, somos una familia numerosa, realmente bueno, mirá, yo sí, soy hija de Walter y Zunilda somos 4 hermanos, estoy casada con Santiago y tenemos 5 hijos ah, 5 hijos, 5 hijos tenemos pero has hecho una patria enorme la más grande tiene 30 años y la más chiquita tiene 14, así que son 3 mujeres y 2 varones pero vos estabas en el secundario y soy abuela pero vos en el secundario ya fuiste mamá a los 24 fui mamá por primera vez a los 24 años pero uno haciendo un número, la verdad y tengo 55 no, no, para entrar en la edad, pero ni ahí te digo bueno, muchas gracias por el piropo no, 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 no cualquiera que te está viendo ahora en la imagen te tiene que decir exactamente lo mismo bueno, gracias bueno, yo tengo una pregunta para vos porque nosotros dijimos, bueno, Mariela va a venir un poquito más retrasada por el tema del milagro de la vida y ya lo dicen los oyentes digo, nosotros como oyentes digo, como seres humanos a lo mejor no nos damos cuenta y lo quiero preguntárselo a un médico el día atrás del día de la partera y demás, los que están ayudando al alumbramiento si cuando llega ese ser que ya lo están viendo y lo tienen en manos se dan cuenta de lo que significa la vida ¿se dan tiempo para eso? es una rutina que como quien todos los días toma mate y no valora los nutrientes del mate no, no, mira gracias a Dios desde hace varios años todos los que trabajamos en salud con respecto al parto o sea, los pediatras, los neonatólogos el ginecólogo las enfermeras tratamos de hacer lo que se llama la humanización del parto la humanización del parto es eso tener en la cabeza el concepto que es un ser humano que está, que apareció a la vida que por primera vez sale de su nidito la panza de la mamá que es oscurito calentito que está en agua sale a un vacío con luces, con gritos personas que hablan y ahí eso toda esa situación produce el chanto entonces tratamos que la salida de la panza sea lenta que haga el vínculo con la mamá que la adaptación a la vida extrauterina sea lo más apacible posible antes el chico nacía se sacaba y se corría bueno, hoy no hoy si se puede si médicamente se encuentra bien se pone sobre la panza de la mamá se corta el colon umbilical estando en contacto con la mamá y se lo seca y si se puede se lo pone en la teta en ese preciso momento el vínculo madre-hijo se forja desde el primer minuto de vida además del vínculo que se hace en la panza de la mamá pero si vos te pones a pensar que los médicos científicamente podemos explicar explicar bueno, se unió esta célula con esta célula se formó un ser humano que fue creciendo por nueve meses pero y el impulso vital el impulso de la vida cuando ese ser humano empieza a tener vida realmente es un misterio es un misterio y hoy después de 30 años de médica de médica pediatra te puedo asegurar que te sigue conmoviendo es bueno realmente hermoso también está la sensibilidad de cada uno ¿no? obviamente que no pierda esa esa posibilidad seguro seguro y después bueno acompañar acompañar a los padres que el nacimiento es ¿y ahora cómo hago? ¿cómo lo tengo? ¿cómo lo cambio? ¿cómo lo pongo a la teta? todo eso que nosotros llamamos policultura los primeros días de vida del bebé y después acompañarlo a lo largo de la vida porque no es solo si tiene una angina si se tosió el pie si es ¿qué le pasa? ¿qué siente? ¿cómo está? las rebeldías típicas de cada etapa bueno yo he tenido pacientes que han ido a consultorio y dicen vengo a hablar con vos porque mi mamá no me entiende realmente entonces después la madre después el tiene porque ella me llama ¿qué te dijo? bueno realmente te sentís partes de esa familia sos parte te pueden llamar saben que tengo el celular en la mesita de luz te pueden llamar a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana y bueno y realmente es mi vocación si tengo que elegir nuevamente la vuelvo a elegir bueno una pregunta muy íntima te voy a hacer si sos de la que extendes el teléfono una llamada por un tema médico sos de la que estende normalmente como los yeses a las 4 de la tarde o por el ser a las 3 de la mañana hay una predisposición a decir la punta del lápiz me están jorobando no puede pasar eso no 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 mira la gente que te llama a las 4 de la mañana es porque les pasa algo nadie se levanta a las 4 de la mañana y dice voy a molestar al pediatra o sea no claro te llaman porque algo les pasa y bueno nuestra función sabemos que estudiamos esta carrera sabemos que es así es como decir bueno al bombero lo llaman a las 4 de la mañana y dice justo voy a encender la casa a las 4 de la mañana no son profesiones que sabes que son así la guardia independientemente de eso hay gente que le cae eso causa mal humor seguro bueno sí y entonces hay otro que dice no yo lo incorporé en mi vida y entonces a partir de ahí me da lo mismo que sea a las 5 de la tarde que sea a las 5 de la mañana prefiero que sea a las 5 de la tarde pero si te llaman a las 5 de la mañana es por algo yo trato de bueno de responder la pregunta salvo no sé cuando estoy de viaje que le digo no mirá estoy a 200 kilómetros 300 kilómetros andás hasta la guardia fijate que los chicos los pediatras que están en la guardia te van a saber resolver el problema pero siempre dándole la contención a la gente ¿viste? mira mi hijo tuvo su bebé en Buenos Aires él es médico también mira el mayor no es el segundo Santiago y nació otro Santiago así que la dinastía sabe este y bueno nació ese bebé y vos viste lo que son las distancias en Buenos Aires y entonces me llama mamá tomó así tomó así hizo esto hizo el otro y es médico y su esposa también es médico entonces vos imaginate esto de la contención que necesitan de los primeros días de vida es importantísimo sí pero por encima por encima de todo es el ser humano papá primeriza mamá primeriza seguro y que me aparecen todos los los fantasmas totalmente no mi hija más grande que me preguntabas ella es escribana bien por ahora no tiene hijos pero bueno y después tengo a Severiano que tiene 25 años que es es un emprendedor él fue estudiado de medicina y dijo no mamá esto no es lo mío y bueno y también esta charla me ayuda para decirle a los padres escuchen a sus hijos escuchen que es lo que quieren hacer no todos tienen que ir a estudiar correcto o sea si quieren estudiar si uno le da la posibilidad él los apoya pero él me dijo mirá yo no quiero estudiar yo soy emprendedor yo a mí me gustan las empresas me gustan otras cosas y bueno tiene agua Uppsala tiene un mercado mercado ya y trabaja te puedo asegurar que más que cualquiera de todos nosotros sí sí y después la tengo a Lola que es estudiante de medicina que se enamoró de un valenciano así que en este momento están en Valencia pero bueno y cómo se conoció una amiga que por internet mirá estábamos en Valencia nosotros no no pero no se vieron ahí vieron una foto que se yo empezaron a hablar cuando volvimos de Valencia dice ay vos sabés que yo estoy enamorada de un valenciano bueno después él se vino a vivir acá y después tengo a la chiquita de 14 años que está en la secundaria está en tercer año así que así que tengo diversión en casa y además mi casa tiene una casa de puertas abiertas donde los amigos de todos los chicos siempre me río porque hay amigos de mi hija más grande amigas de mi hija más grande este y de Santiago también que me dicen van ahora de visita cuando están los chicos y me dicen Mari no me haces la leche porque todos van a tomar la leche esas son yo creo que esas son las riquezas de la vida tal cual el resto viste y bueno yo estoy enfocada en esto en la educación en los valores en la familia todo empieza en casa todo empieza en casa si, si, si es tal cual y te das tiempo a la política por eso vos sabes que bueno que te movió a esto de la política mirá este bueno yo mi trabajo están los chicos son adolescentes entonces están en casa hay grupos de chicos que estudian que esto que el otro que se juntan a tomar mate cuando se puede obviamente y los escuchás hablar y decís y si pero vos fijate en este país y que vamos a hacer y ya la mayoría está recibido de la actividad que tiene vos fijate mi hija más grande es escribana hizo la hizo abogacía primero después fue a la universidad notarial después hizo escribanía notariado en un curso privado o sea se super preparó trabaja gracias a Dios hoy en una escribanía espectacular del 9 de julio ella se siente muy cómoda pero hace cuatro o cinco años que está cerrado el 9 de julio la el concurso de exámenes si hay registros vacantes y no se llama hay como tres o cuatro registros vacantes y y entonces esas trabas son las que creas trabajo claro vos fijate estudiar tantos años y bueno está bien gracias a Dios tiene su trabajo y está muy cómoda y muy bien donde está dice mamá yo necesito mi matrícula necesito mi trabajo y bueno te hablo de ella porque me dije me toca me toca te toca de cerca de cerca pero bueno muchos chicos que estudian y dice bueno y si no nos vamos del país y me voy y chicos en el consultorio adolescentes que acompañados ya te digo desde el comienzo de su vida no encuentran el no encuentran el el por qué quedarse entonces bueno yo llego al consultorio cenamos y me siento y nos miramos algún programa entonces yo le digo a Santiago algo tenemos que hacer claro no podemos estar sentados acá mirando como el mundo nos pasa por arriba y bueno entonces me empecé a involucrar este el bloque del radicalismo fue a hablar conmigo comparto obviamente en absoluto las ideas del radicalismo mi papá y mi mamá siempre fueron radicales y dije bueno por qué no no sé si voy a cambiar el mundo pero voy a aportar lo de lo que sé en salud y en educación mi granito de arena para que esto cambie para que esto funcione no podemos quedarnos más un año y medio sin escuelas es terrible terrible y vos fijate Héctor cómo esto se destraba lo de la escuela por padres organizados mira hoy más temprano yo estaba haciendo un comentario y me llama una persona de los mensajes que llegan al 407-333 aprovecho y le digo que está la línea abierta para los que quieran hacerle llegar alguna inquietud a Mariela y entonces me dice y no te olvides que estamos en la Argentina bueno cuando yo escucho esa frase te clavo en puñada a mí a mí me disculpen me saca son las cosas que me sacan porque la Argentina la hacemos absolutamente entre todos entonces yo no puedo aceptar esa frase si no hice algo para cambiar no 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 seguro y la gente y tenemos que pelear entre todos revertir eso la gente la gente necesita que se les hable que se les diga la verdad que si estamos en crisis en una situación terrible digamos estamos en crisis cómo salimos vamos a ver cómo salimos es lo que nosotros hacemos ahora recorriendo casa por casa viste y bueno y qué me vas a dar no no te voy a dar nada te voy a dar educación te voy a tratar que tengas un trabajo que tengas un oficio estamos muy entusiasmados más allá de todas las obras públicas que bueno eso está proyectado para hacerse queremos que Nueve Julio tenga por ejemplo un conservatorio de música a nivel municipal los chicos que hay muchísimos muchísimos chicos que tienen talento bueno mira nosotros acá cuando llega Nueve Julio Cristian Lusa que es el director de la orquesta bueno siempre lo estimulamos mucho porque descubrimos un talento muy importante muy importante y nos narra la inquietud que se forma la orquesta de Nueve Julio y yo antes que vos llegaron yo estaba hablando precisamente de la orquesta de Nueve Julio y le ponía entre paréntesis sinfónica que eso es lo que aspira a él seguro y están dadas las condiciones entonces seguramente hay que pensar en esto las cosas después sostenerla en el tiempo las orquestas de pueblo las orquestas municipales que los domingos toquen en la plaza que la gente vaya los espacios verdes que tenemos que se perdió yo he escuchado a mucha gente que hablaba de los maiteros hace muchos años después cuando estaba en España lo vivía en algunas regiones los domingos en la mañana en las plazas una alegría es una alegría esa alegría contagia a la gente le da ganas los entusiasmas y van a decir bueno vos me estás hablando de música de escuchar música yo no tengo un trabajo sí es verdad es verdad por eso también queremos armar una escuela de oficios no sé después la vamos a implementar con la escuela técnica bueno la forma que le vamos a dar hay gente trabajando en eso ya que los chicos que no quieren estudiar y que no tienen la posibilidad de tener una empresa bueno a ver ¿qué te gusta? ¿querés ser herrero? no hay oficios ¿querés ser herrero? ¿querés ser carpintero? bueno vení estudia pero tenés un título que te avale un título mira yo soy carpintero tengo este título una salida laboral pero sí porque además una formación así más allá del oficio que se puede formar en una carpintería y demás uno le puede estar dando otros nutrientes la tecnología valores la ética la ética que hoy está en el piso seguro el motor del proyecto de este país Héctor es la educación Gustavo no importa ay perdón perdón Gustavo es la educación es la educación la educación la salud la educación vial ¿viste? la cantidad de accidentes de autos que hay es terrible de motos todo el tiempo bueno ¿por qué no usar casco? ¿por qué no que tengan que hacer los chicos que usan motos? ¿cómo hacer? ¿por dónde te tienen que pasar? ¿si por la derecha o por la izquierda? o sea todo eso es educación todo eso es educación bueno yo estoy notando en el mensaje de de Manes de Facundo donde está poniendo el tema educación y y para abrir la cabeza como como el tema central el conocimiento el conocimiento la revolución del conocimiento la revolución del conocimiento y ¿sabes de qué base comienza? que si vos conoces si vos sabes de algo si vos conoces un poco de cada cosa nadie te va a poder meter en tu cabeza cosas que vos no pensás pero para pensarlas tenés que conocerlas entonces ningún gobierno que venga a te decir no mira esto se hace así así y así si vos sabés que no entonces conociendo podés pensar podés tener tus propias ideas y saber y decidir qué rumbo vas a tomar pero la educación el conocimiento los chicos que te dicen ¿y para qué? ¿y para qué voy a estudiar? ¿y para qué? si mira mi papá estudió no sé cuánto qué sé yo y mira ahora está sin trabajo ¿para qué? ahí tenemos que apuntar eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que reformar claro cambiar el concepto no estamos en Argentina y lo hacemos nosotros lo hacemos nosotros por eso a mí me molesta eso seguro como que quieren poner todo en la misma bolsa cosas que no están bien seguro y que uno sabe que por ahí no va la cuestión mira a vos como a mí tus padres que te enseñaron mira si vos trabajás si vos te esforzás si vos el mensaje de chico era como lo he escuchado después a lo largo de la vida o trabajaba estudiar si no no pero la única herencia que te voy a dejar es estudiar y es así es así no importa si a tu hijo le dejas tres casas veinte autos y dos departamentos si no sabe qué hacer con eso claro ¿entendés? el conocimiento el conocimiento es decir bueno voy a buscar un empleo bueno a ver qué tengo que hacer cómo se hace qué me tienen que pagar ¿sí? el conocimiento es de ambas partes de quien va y quien otorga creo que es por ahí creo que la revolución del conocimiento empleada puntualmente en educación es la base bien Mariela lo que nos sigue en el radio estamos hablando con Mariela Anca los que la están viendo bueno ya saben de quién se trata porque además está el cartel que lo está diciendo Mariela vos la primaria ¿dónde la hiciste? mira yo empecé la primaria no fui a ningún jardín porque no me quería quedar lloraban todos buena pediatra pero la primaria la hice en la escuela 4 hasta cuarto grado donde mi mamá fue asistente social por años de esa escuela que le tengo realmente un gran afecto mis primeros años fueron ahí después pasé a la escuela de comercio terminé el bachillerato en la escuela de comercio y me fui a estudiar en medicina en la universidad nacional de La Plata bien ¿y me vi acerca de la facultad o te quedabas medio distinto? no me quedaba no bastante lejos pero tenía una bicicleta una bicicletita una aurorita así que iba en bicicleta a la facultad y bueno y terminé en el empecé en el 83 ingresé con el gobierno democrático y terminé en el 89 hice 6 años de carrera y después me fui a hacer la residencia en el hospital materno infantil de Mar del Plata donde estuve tres años y medio y después nos hicimos una bueno estuvimos en Francia donde tuvimos posibilidades de trabajo tanto Santiago como yo y pero bueno decidimos volver a nuestras raíces a que los chicos se críen en su ciudad con con sus abuelos con sus tíos y en Francia ¿en qué parte estaban? en París ah en París directamente sí en París ah pues simplificaste la cosa en lugar de decir che encargo a los chicos en París y volvimos con un parisino así que bueno decidimos que este es nuestro lugar y ya te digo esto de crear los chicos de la vereda de los amigos de la pelota creo que son cosas que no se pueden parar ahí se forja la esencia del ser humano los primeros años de la vida la autoestima ahí es donde por eso Manes en todos sus discursos vos lo vas a escuchar que es donde habla de los primeros años de vida los primeros años de vida donde se nutre el cerebro no solo con la alimentación la buena nutrición sino donde se absorbe así es una esponjita que absorbe los valores el chico criado de esa manera es raro que le va a llamar a la vida es raro por eso la familia los valores la educación que la familia se amiguen con la escuela se amiguen que tengan diálogo que si al chico le pasa algo bueno mirá vamos a ver cómo lo resolvemos el acompañamiento bueno yo he notado dos cosas primero un fenómeno de agresión fuerte que lo vengo planteando en varios programas y segundo a mí me alarmó cuando empecé a ver agresión de padres a la institución escuela eso me alarmó mucho terrible es el lugar mirá yo siempre le digo a los padres mirá es el lugar donde vos llevas a tu hijo 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde está ahí con esos educadores vos tenés que saber que tu hijo está bien ahí está cuidado entonces vos depositás el tesoro más grande que todos tenemos que son nuestros hijos los dejas en un colegio te tenés que amigar con ese colegio tenés que educar a tu hijo no puede faltar respeto a los profesores tenés que educarlo que con esto no te digo que permita cualquier cosa se entiende en una relación normal de docente alumno pero además de algún docente un buen día puede ir de mal humor totalmente y entonces tenés que explicarle eso a tu hijo mirá como vos un día tenés mal humor o yo tengo mal humor el docente también es un ser humano y puede tener mal humor vamos que te acompañe al colegio y lo charlamos claro ayudarlo y porque esos pequeños pasos son los que le enseñan al chico cómo se tiene que desarrollar después de la vida porque dentro de unos años va a ser empleado bancario por ejemplo y no va a estar la mamá para que le diga bueno mirá porque tu jefe entonces aprender de las relaciones humanas enriquecerlas y cómo manejarlas una vez más te das cuenta que volvemos a la educación todo parte de ahí tenemos tenemos un país que es hermoso hermoso geográficamente la gente es hermosa si vos vas a las provincias la gente es hermosa realmente hermosa en el sentido de de riqueza humana y bueno hay gobiernos que los han vaculeado tanto 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 que hay esto desasosiego crisis no saben para qué hay los que los que se quedan y bueno es lo que me tocó y veo cómo lo voy emparchando los que pueden se van esto es lo que yo quiero cambiar bueno vos que viajaste habrás notado en España por un lado la posibilidad de la actitud amigable el español es es amigable es como como nosotros y la gente en la muestra de San Luis de Catamarca y sabés que tienen ellos también tienen crisis como todos los países pero tienen alegría la gente está alegre bueno ahora tenemos que cuidar el tema porque estamos en una crisis todos cuidan la luz el gas todos cuidan no importa el que menos ingresos tiene al que más ingresos tiene todos cuidan hay una sensación de país que es lo que nosotros tenemos que volver a tener de patria no y lo otro que te iba a decir estaba con la calidez que te muestra te muestra Francia y la actitud más distante del parisino el parisino es más el parisino sí es más cerrado es nos costó mucho y claro manejamos con el idioma porque sabíamos algo de francés Santiago más que yo pero viste que si no decís la palabra exacta con la entonación exacta no te entienden sí bueno por eso una de las causas que decidimos bueno Santiago le ofreció un trabajo importante allá yo también tenía mi trabajo pero bueno las raíces eran y es lo que le pasa vos fijate Mames Mames también podría estar en cualquier lugar del mundo sí, sí se formó en Estados Unidos en el Londres en el Londres y él decidió volver y bueno porque el desarrollo es es importante o sea yo tengo hijos de mis amigas de mis amigos que se fueron y todos de alguna u otra forma están pensando en decir bueno pero si la cosa cambia podemos volver y bueno ayudar a que esto cambie sí depende de nosotros de la gente exclusivamente bueno y cuando vas a las localidades que has ido a las localidades hablas con los vecinos estás charlando etcétera ¿qué escuchás? porque vos tenés una huida activa naturalmente por la profesión sí y entonces prestás más atención también a algunos hasta medias palabras incluso o las cartas y lo gestual sí mira la gente de los pueblos bueno obviamente como todos esto de la pandemia la situación estaba mal pero la pandemia lo que hizo exacerbar lo que ya estaba mal la gente no tiene trabajo los los trabajos muchas veces son muy mal pagos no tienen posibilidades a quejarse porque te pueden despedir los negocios los almacenes las despensas están realmente en bancarrota bueno como verás muchos negocios de acá de la ciudad bueno no solo hay que llevarle esa gente esperanza hay que llevarle propuestas concretas de cómo qué se puede hacer cómo se puede trabajar reactivar reactivar el comercio la gente necesita que se reactive el comercio empezar a trabajar nadie o sea esto decir bueno los planes sociales bueno si planes sociales hay gente que lo necesita realmente pero bueno vamos a ver vos tenés un año de plan bueno vamos a ver qué qué podés hacer qué sabés hacer la asistencia social creo que es muy importante o sea que alguien vaya a la casa toque toque la puerta a ver bueno usted por qué qué pasa qué trabaja qué no trabaja qué hace vos sabés que hay un millón seiscientos mil chicos que dejaron la escuela en pandemia no me dieron la cifra en argentina te estoy hablando sí 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 ya sé yo escuché en lo de julio que muchos chicos también la habían dejado un millón seiscientos mil estoy detrás de saber la cifra el porcentaje cómo hacés para atraer nuevamente a estos chicos a la escuela con la asistencia social hay que ir puerta por puerta golpear tienen que ir a la escuela y lo dejaron porque como no iban después una semana sí una semana no no sabían qué semana le tocaba o sea realmente en eso no podemos fallar sí sí no y además el tema conectividad no todo el lugar que todo el mundo lo tiene los hogares lo tienen y eso también origina esta situación y los chicos se acostumbraron a no ir a la escuela se les queda más cómodo no ir si total los aprueban bueno toda esta temática viste que hay que entonces eso bueno a ver por qué no va a la escuela qué le pasa está enfermo pero esto es puerta por puerta no haya que yo pueda salir con un micrófono y decir la educación bueno a ver cómo la hacemos puerta por puerta no hay otra tenemos gente que trabaje que organiza organizarnos vos dedicaste a este barrio vos dedicaste a este barrio o sea pero tener un eje común para todos esa es mi propuesta no me quedé pensando y lo voy a atar con algo que contábamos nosotros ayer y hoy yo también lo hacía referencia Caritas está lanzando un programa vinculado a las a las mamás primerizas que están en soledad y demás hay muchísimos embarazos adolescentes no hay bueno y sobre eso sobre lo que hacen ustedes desde lo médico bueno desde la otra parte lo está pensando precisamente Caritas para todo ese tema de contención incluido un año el primer año de vida que a lo mejor después con el tiempo se extiende hay que ver cómo va a ser lo van a lanzar oficialmente ahora y un poco desde otro ángulo es lo que me estás planteando seguramente porque o sea si no nos ayudamos bueno la ayuda de donde venga o sea puede hacerla la abuela la tía y quien no la tenga Caritas o o los médicos o los asistentes sociales pero son personas que necesitan ayuda entonces bueno vamos vamos ahí qué podemos hacer o sea esto de las frases armadas la educación la política el conocimiento es bárbaro pero cómo lo hacemos esto es puerta a puerta no hay otra es puerta a puerta hay gente que no escucha la radio hay gente que no mira televisión hay gente que no tiene para comer hay de todo entonces bueno este justamente esto de ir a recorrer los barrios más carenciados del 9 de julio y muchos pueblos realmente te hace ver en carne propia esta situación esa gente necesita ayuda necesita ayuda no con ya te digo no con plata que se le dé y que haga lo que quiera otro tipo de ayuda necesita necesita la ayuda educativa el estar el enseñarles que la vida es otra cosa si no todo no todo es plata no todo es plata el entusiasmo la dignidad del trabajo bueno trabajaste te ganaste este dinero bueno vos decidís qué querés hacer con este dinero yo creo que si a las personas se las dignifica cambian totalmente el eje de donde venían nuevamente te digo esto empieza la familia vuelvo a la familia cuando le dijiste me meto en política que te dijeron bueno la más chiquita me dijo no mamá yo no quiero porque no porque todos lados vas a salir y no quiero y que bueno no quiero digo no por vos aunque por vos y por todos los otros chicos pero los más grandes sí me apoyan por supuesto y Santiago también Santiago dice bueno le gustaría también involucrarse tiene unos horarios quirúrgicos un poco que no tiene tiempo más complejo pero están todos muy conformes muy conformes yo sé de la frase que si una mujer se pone las pilas para algo o deja de hacer no la frene yo sé de esa frase seguro yo podría por más que la quieras parar si ya tomo la decisión yo tomo la decisión y ya te digo sentada en el sillón de mi casa dije no esto no basta o sea algo tengo que hacer entonces empezar a conectar gente involucrarme y bueno la verdad que me siento que tengo mucho para aportar y nuestro equipo es multidisciplinario hay arquitectos hay contadores entonces todos aportamos y mucha gente no política o sea no de experiencia política bueno tu caso vos venís yo es la primera vez que me involucro en política y creo que la cosa es así las cosas funcionan cuando son multidisciplinarias y lógico en todo aspecto vos fijate en la clínica en el hospital en el consultorio la multidisciplina todos tenemos para aportar entonces basta de quedarnos callados sentados en los sillones de nuestra casa opinando detrás del televisor en la casa somos todos opinadores esta noche somos todos Maradona exactamente basta todos somos Messi todos somos Pelé seguro uno de julio yo digo uno de julio que grite uno de julio que diga no mirá las escuelas no no toque las escuelas no toque la familia vos fijate que con esto de la pandemia nos dijeron cuando podíamos salir que teníamos que hacer cuando podíamos visitar a nuestros padres velar familiares o sea despedir familiares que fallecieron desde tu casa eh cuando podíamos hacer esto cuando y lo único que había que hacer era traer vacunas entonces eh vos sabés que la gente yo lo veo cuando va a vacunarse y dice gracias gracias no es gracias es un derecho que tiene la persona vacunarse gracias porque me pusieron bien y me hicieron doler pero pero la vacunación es un derecho que tienen las personas entonces tenemos que salir de esa pasividad tenemos que salir y cuando me llegara no vamos a movernos vamos a movilizar no agresivamente sino lo que decimos no es julio que grite que pida por las escuelas que pida por la vacunación que pida por lo que está mal no en forma revolucionaria porque no estoy de acuerdo si con la revolución del conocimiento pero si la forma educativa gritar y hacerse eco de lo que no se está de acuerdo vos fijate esto de las escuelas empezó en la provincia de Buenos Aires a funcionar nuevamente la escuela con una semana así una semana no y todo lo demás por un grupo de padres por padres organizados que realmente generaron a nivel provincia una presión muy importante donde el gobierno cede al colegio teniendo y no por un capricho teniendo la comparación con el resto de los países donde y también acá donde se comprobó que los colegios no eran un foco de contagio que en contagio los chicos los de afuera pues se siguen juntando tu hija cómo vivió la pandemia en la conectividad estudió desde la conectividad con ciclos muy bien hasta vacaciones de invierno después de vacaciones de invierno bueno viste que empezaron una semana así una semana no a veces con ganas a veces llegando a las 10 de la noche ay mamá tengo que entrenar cintos con trabajo y no los guis viste o sea la desorganización los chicos se desorganizan el chico necesita la continuidad de ir de atender al profesor yo digo mira te tiene que servir también para saber usar la computadora porque hoy estás acá en el de julio pero el día que vos te dediques a otra profesión y tengas que hablar con tus colegas de Chicago también lo vas a tener que hacer por Zoom también sirve la revolución tecnológica es muy importante y no la podemos obviar ya está ya está instalada la tecnología la revolución tecnológica que está instalada tenemos que saber cómo usarla nuevamente te voy a hablar de educación sí 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 y del conocimiento y del conocimiento esto es muy bien y vos cuando era chica alguna vez pensaste en política no jamás siempre pensé en ser médica siempre 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 ¿y de dónde te vino eso? mira yo creo mi mamá fue asistente social toda la vida y ella siempre dijo que hubiese le hubiese gustado salir medicina bueno económicamente no podían hacerlo y siempre estuvo con esto de la asistencia social entonces ahí este ahí arranca arranca y después tengo a mi familia Anca que vos conocerás que mi un tío abuelo se dedicaba a a curar con plantas con con herbolistería y bueno y yo creo que de ahí traigo estos genes de de la medicina de la medicina sí ¿y la carrera te costó mucho? no 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 era aplicada era aplicada como digo yo pero aparte tenía el objetivo claro sabía lo que quería entonces al tener el objetivo claro las cosas se clarifican también bueno acá algunos mensajes que están llegando al facebook de cadena 9 un gusto tener a alguien así en la lista ayudar a ver el paso éxito siempre vamos Mari te dice Gavito Morinari Mariela Regalía compañera tuya muy buena persona ahí en la lista Belu Pajod vamos la unión cívica radical así que bueno bueno mensaje que estás gracias muchas gracias que estás escuchando y algún papá de algún de algún paciente tuyo te llamó continuamente continuamente Mariela gracias Mariela te involucraste Mariela que bueno te vamos a apoyar bueno gente que me conoce y conoce mi transcurso de vida vos ¿cuándo cumplís años? el 12 de junio ¿lo cumpliste hace poco? cumplí 55 el 12 de junio en plena pandemia en plena pandemia sin festejo desde hace dos años sin festejo sí 12 de junio y bueno ya habrá tiempo para eso ¿verdad? sí seguro bien pero la verdad me sorprendiste con la descripción así de la familia y sobre todo que no tenés problemas de ser la edad porque en general tampoco es no yo estoy conforme con mi edad conforme con lo que hice en estos 55 años de vida estoy feliz con lo que tengo y soy entusiasta y me interesa esto de seguir adelante estaba por empezar a estudiar piano muy bien sí que bueno eso sí no me dio el tiempo pero bueno realmente me gusta me gusta aprender bueno mira la radio tiene un piano lo único que tiene es traerlo tenemos que pedir que lo traigan no no pero no no me no me recomiendo no 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 pero te digo estos días lo hacíamos entretenido y tocas el piano bueno me parece muy bien me parece muy bien vos sabés la cantidad de gente que que quiere aprender música y vos sabés que no hay no hay muchos este no hay muchos lugares donde se enseñe la música yo conozco a un músico muy importante que vive en Buenos Aires que es guitarrista y todos los sábados él deja su tarde libre antes del show y de todo lo demás y va a los clubes de barrio bien a enseñarle guitarra a los chicos y él me contaba me dice no sabes Mariela el cambio el cambio se arreglan se bañan se peinan para venir a la clase de guitarra y a los chicos los va llevando desde ahí viste alguien que los escuche que les enseñe que los incentive que le digan lo importante que son bueno no sé por qué me vino a la cabeza esta persona pero sí, sí, sí pero bueno realmente es eso no, no porque estás enganchada con hacer un observatorio o una escuela de música te voy a contar una situación Santiago mi marido toca la guitarra primero de oído después fue a aprender ahora estás aprendiendo piano también y en un momento hijos de nuestros amigos decían che, Santiago ¿por qué no enseñan guitarra? entonces tenían el horario de música entonces llegaban uno llegaba con las uñas largas así no, no, no primero antes de tocar la guitarra lavate las manos a ver las uñas como la tenías bueno vamos a tocar la guitarra bueno ahora a ver la franela ¿entendés? todo es educación claro lustrar la guitarra antes de guardarla eso son lo que yo hablo lo que yo digo con la asistente social eso es lo que hay que hacer a ver, meterse a ver, bueno vos qué vas a hacer en qué trabajás qué necesitas cómo lo vamos a hacer es casa a casa yo hace poco visité uno de los hogares en Cristo que armó el obispo y están con un entusiasmo muy grande y lo que vos estás describiendo es lo que yo podía observar ahí adentro claro sí, sí realmente la gente se entusiasma la gente hay que no sirve y se trata de personas que van con alguna adicción exactamente y en especial no está en un cambio vos viste y solo y se van integrando y solo y no le da ninguna pócima mágica no, no, no estás, los acompañás los escuchás los guías de lo que es mejor para ellos yo creo que así este país tiene que salir adelante sí, sí, sí estaban en un proyecto en un proyecto incluso hasta gastronómico alguien le había donado un horno sí, sí para hacer pizzas y además estaban con un emprendimiento así que fijaste vos toda la multiplicación de cosas que hay atrás de todo eso el otro día estuvimos con la gente del taller protegido también donde bueno los chicos con algunas dificultades bueno hacen bolsas están haciendo pizzas están y realmente las chicas decían que ahora en pandemia un poco se frenó obviamente porque aparte son chicos que tienen algunas enfermedades de base donde no podían exponerse al virus de ninguna manera y y la preparación que hacen ellos para ir a su actividad para sentirse lo que son importantes en lo que hacen bueno hay una cámara que te fue siguiendo siempre estamos en tenemos 30 segundos es la gente la que le vas a hablar ahí bueno así que transmitirle lo que desees les transmito que tengan esperanza que esto puede cambiar que nosotros desde nuestro lugar vamos a ayudar hacer que todo esto sea posible pero tiene que ser con ustedes no sirve que un grupo político tome las decisiones por todos es con ustedes por eso las propuestas son de ustedes son de la gente y bueno este 12 de septiembre como yo me animé a dar el paso espero que ustedes también lo hagan Marina muchísimas gracias a las 9 de la mañana el top de la radio ya vamos para las noticias ¡Gracias! Gracias por ver el video.